1, 2, 3, 4, fuera Vítor 5, 4, 5, 4, 5 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 6, 8 5, 6, 8, 9, 10 7, 9, 10 8, 10 ¡Sigue! ¡Dale! ¡Dale, Murillo! ¡Dale más objetivo! ¡Dale, un, tres, solo! ¡Cama izquierda! ¡Tres! 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 ¡Sí, sí!